Las tremendas imágenes de la banda, de la barra, sí, banda también, de La Ferrere, trasladándose a un partido con Deportivo Armenio, con una impúdica, no cabe otra palabra, impúdica exhibición de armas, armas, armas de fuego de todo tipo, incluyendo una ametralladora, que parezca increíble. Además de que quien estaba filmando eso era un integrante de esa barra, de La Ferrere, que arengaba a quienes portaban esas armas a que las mostraran, para así poder firmarlas. Algo verdaderamente increíble. Bueno, vamos a otra cuestión relacionada con este contexto nacional que se está dando en el ámbito del trabajo. Ustedes recién apreciaban que gran parte de las informaciones tienen que ver con el trabajo, la desregulación de las obras sociales, la calificación de servicio esencial a la educación, lo cual limita de manera muy notoria el derecho a huelga de los docentes en este caso. Bueno, en fin, una serie de situaciones que se plantean con, por ejemplo, Santa Fe, la propuesta considerada insuficiente por parte de los gremios docentes. Y ahora les vamos a estar contando también acerca de que todas las propuestas van hacia el paro de ANSAFE y solo varían en cuanto a la cantidad de días que involucraría esa suspensión de actividades. Pero vamos a meternos en otro ámbito porque se produce también la reacción de uno de los gremios más importantes de nuestro país, que es el gremio de los bancarios, la asociación bancaria, quien en este caso no está reclamando por salarios, pero sí está reclamando por una situación que está planteada de manera explícita en el DNU que Javier Milei planea llevar adelante. Ya lo intentó de manera infructuosa, pero ahora eso está en vigor. Vamos a ver qué dice la justicia. Bueno, en fin. Víctor Gualtón, un histórico de la asociación bancaria benadense, está en línea. Hoy estuvieron justamente recolectando firmas para juntar voluntades en contra de la privatización del Banco de la Nación Argentina. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Bel. Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Bien? Si se puede decir bien, ¿no? En el medio de este caos que es todo, digamos. Está muy complicada la cosa en el ámbito laboral, como estamos viendo. Perfecto. Víctor, ¿cuál es la situación? Vamos a ponerlo en sus justos términos. ¿Se pretende estrictamente eso o es una privatización, o sea, total privatización o la introducción de capital privado en el paquete accionario del Banco Nación? ¿Cómo sería la cosa? No, lo que se está planteando es transformar al Banco Nación en sociedad anónima, que es el paso previo a la privatización. Ajá. Como vos bien decías, esto está incluido en el DNU, que está en la justicia, en la Suprema Corte, que debe dictaminar la validez constitucional o no de ese DNU. Y también pasa por el Congreso de la Nación. Hoy he estado viendo que recién hoy se conformaron la Comisión Bicameral, que trata en los DNU. Así que debería tener pronto despacho ahí en el Congreso. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia debería también expedirse sobre este tema que es tan controvertido, ¿no? Todo el DNU. La parte del DNU habla de la posibilidad de privatizar 41 empresas estatales. Así es. Entre ellas, el Banco Nación, Aerolínea, Arsat. Bueno, todas las empresas que son rentables, absolutamente rentables. El caso del Banco Nación es uno de los mejores bancos de la Argentina. Está catalogado así por las consultoras internacionales. Tiene el 20% de la masa de depósitos de todo el sistema. Tiene 793 sucursales en todo el país. Y tiene 17.000 trabajadores que son los que atienden al público. El gobierno, este personaje Sturzenegger, que vuelve a aparecer ahora con Milley en la escena pública, que teóricamente no tiene ningún cargo dentro del gobierno, pero bueno, el que instruyó a la conducción del Banco Nación actual, al directorio, para que lo preparen para transformarlo en sociedad anónima. Junto, es un trabajo que está realizando el estudio Liendo, el estudio de abogacía de Liendo, que es el hijo de aquel famoso Liendo, parte de la dictadura militar del 76. Tomás Liendo fue el ministro del Interior de Videla. Exactamente, sí. Por parte de la dictadura genocida del 76, es el padre de este Liendo actual, que a través de su estudio de abogacía, están preparando toda la cuestión legal para poder transformar al Banco Nación en sociedad anónima y después privatizarlo. Ahora, la pregunta, Víctor, es que cualquiera puede formularse esto, ¿no? Bueno, muy bien, es un banco, excelente, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si se privatizara el Banco Nación, más allá de algunas cosas que son obvias, ¿no? Seguramente una reducción drástica del personal, etcétera, etcétera. ¿Qué se persigue detrás de esto, no? Mirá, detrás de cada medida del gobierno de mi ley, hay un negocio para algún sector económico. El famoso DNU y la ley ómnibus parecía que estaba, o no parecía, estaba hecha medida en los grandes sectores económicos de la Argentina, de la Argentina y también internacionales. Si se privatiza el Banco Nación, en el Banco Nación, el año pasado dio 770.000 millones de pesos de utilidades, que es una cifra monstruosa para cualquier portal, digamos. Pero bueno, significa para el banco una gran... que ha tenido un gran año de actividades con enormes ganancias. Y se llega a privatizar. Como vos bien decías, corran riesgo las fuentes de trabajo. Y también el rol social que cumple el Banco Nación. En cualquier pueblito más alejado de nuestro país, en cualquier ciudad absolutamente lejana, hay una sucursal del Banco Nación, que le presta un servicio a los vecinos, a los vecinos de ese lugar. Pueden cobrar la jubilación, pueden cobrar cheques, pueden cobrar los sueldos. Tienen una serie de cosas que únicamente hace el Banco Nación porque no es únicamente una entidad con fines de lucro como es cualquier empresa privada. Los privados, los bancos privados en el sistema financiero van a donde pueden tener enormes negocios. Lo vemos en nuestra ciudad, digamos, que está en una zona absolutamente rica, con gran producción, en materia agropecuaria, industrial, en un montón de ámbitos. Y aquí están los bancos privados. Pero no van a los pueblos más chiquitos. No van a los lugares donde es necesaria una entidad financiera. Y ese rol lo cumple el Banco Nación. No solamente en atención a los clientes, a los usuarios, cada una de las sucursales. Sino también en lo que tiene que ver con los créditos a pymes, a pequeñas empresas, a emprendedores, a monotributistas, a sectores que no son atendidos por la banca privada. Entonces, si el Banco Nación, esperemos que no, porque no se llegue a privatizarse, se llega a privatizar algún día, se van a cerrar sucursales, van a quedar muchos trabajadores y trabajadoras en la calle, y va a dejar de cumplir el rol social que hoy tiene un banco que es del Estado. Esa es la herramienta fundamental de un Estado que es tener una entidad financiera. Víctor, independientemente de esto, que ya veremos qué ocurre, porque también la justicia dirá a lo suyo, como vos recién lo comentabas, el sector también está siendo afectado por, ya me refiero no solo al Banco Nación, sino al sector bancario en general, está siendo afectado también por, en notoria, la reducción de personal, de personas, justamente porque, bueno, la tecnología y otra serie de cosas está llevando a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero te digo una cosa más que tiene que ver con lo anterior y con la juntada de firmas. Nosotros tenemos dos diputados nacionales, el secretario general de nuestro gremio, que es Sergio Palazzo, y el secretario de Administración, que es Carlos Cisnero, que son dos diputados nacionales. La idea de juntar estas firmas es porque ellos van a presentar un proyecto de ley para que no se privatice el Banco Nación, que quede establecido por ley y sea imposible privatizarlo, no solo por este gobierno, sino por cualquier otro gobierno que venga después. Esa es la juntada de firmas, tiene esa finalidad, y también la de alertar a la población sobre los riesgos que implica que el Banco Nación deje de ser un banco del Estado. Está claro. Volviendo al tema que vos planteabas, es cierto, hoy cada usuario, cada cliente del sistema financiero, del sistema bancario, cada vez que va a un banco tiene que perderse media hora, una hora, a veces mucho más, para que lo atiendan, digamos, para que le resuelvan un problema. Eso pasa porque la máquina, por más perfecta que sea, nunca va a reemplazar al ser humano. Y los bancos están esticando el personal con compañeros que se jubilan, no son reemplazados, con compañeros que se van del banco, tampoco son reemplazados, y son reemplazados por máquinas. Y eso nos lleva a esta situación actual donde se inyecta tecnología en el sistema a costa de la pérdida de puestas de trabajo y de la mala tensión que sufren los clientes. Víctor, te pregunto por último, vos estás también en la CGT, es decir, tenés una mirada más abarcativa que solamente lo relacionado con lo bancario, ¿no? ¿Se están viendo ya algún tipo de repercusión en lo que está pasando en el mundo del trabajo en general en Venado Tuerto, en la realidad venadense y regional? Mirá, nosotros como CGT vamos a tener una reunión el próximo viernes con... nos reunimos todos los secretarios generales de todos los gremios de Venado Tuerto y ahí vamos a tener un panorama mucho más certero de qué es lo que está pasando. Ya veíamos el año pasado que hubo despidos en el sector industrial de nuestra ciudad. En el parque industrial hubo empresas que despidieron trabajadores. Lo que yo supongo, sin tener datos certeros, es que esta crisis se está profundizando y muchas pymes, sobre todo, que tienen 15, 20 trabajadores, no pueden subsistir porque se corta la rueda del funcionamiento de la economía, digamos. Lo vemos, las ventas en los supermercados y en los negocios de proximidad han bajado entre un 30 y un 40%. Los repuestos, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción de las pymes se ve seriamente afectado y también se ve afectada la producción de las grandes empresas porque la construcción se ha achicado, no hay más obra pública. Se ha superior a la pública. Claro, no hay obra pública, hay obras privadas, pero bueno, son limitadas también. Y nosotros vemos que tanto el comercio, lo podemos ver en Venado Tuerto, pasando cualquier día por las calles principales de la ciudad, la mayoría de los comercios están vacíos. Eso significa que ya la gente está priorizando y viendo qué es lo que hace para poder comer todos los días y qué es lo que hace para poder mandar sus hijos a la escuela. Digo, son situaciones realmente muy complicadas que yo creo que lamentablemente se van a profundizar mucho más. Víctor, te agradezco mucho. Ya veremos qué pasa con esta recolección de firmas, a ver qué se logra con eso. Y seguimos en contacto, ¿no? Porque todas estas situaciones son muy dinámicas y además vertiginosas como lo estamos viendo. Así que gracias, Víctor. Exactamente, Abel. Muchas gracias a vos. Y una sola cosa más. ¿Cómo no? Nosotros vamos a seguir mañana en la esquina del Banco Nación recolectando firmas y después vamos a ir por todos los bancos de la ciudad, por todos los lugares donde haya gente, ciudadanos dispuestos a firmar para que no se privatice el Banco Nación. En cada pueblo de la región también hay un libro para que aquellos ciudadanos puedan firmar en su pueblo. Así es. Así que entonces en Mitre y San Martín, en la esquina del Nación, vamos a estar mañana nuevamente ahí. Mañana, de acuerdo. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Abel. Otro para vos. Víctor Ubaltón, uno de los históricos integrantes de la Asociación Bancaria de Venado Tuerto, con esta situación que se plantea con el Banco Nación y la posibilidad de su privatización, primero transformarlo en una sociedad anónima, lo que se considera un paso inmediatamente anterior a la privatización. Bueno, ¿qué significaría? La intención está clara, fuera de toda duda, ¿qué significaría eso en el caso de concretarse? Desde distintos sectores, básicamente los bancarios tratan de impedir que tal cosa se concrete y el mecanismo es, entre otros, juntar firmas en un número importante, por supuesto, en todo el país para que dos diputados, Palazzo y Cisneros, sobre todo Sergio Palazzo, que es el titular de la Asociación Bancaria a nivel nacional, impulsen una ley que impida la privatización del banco, no solo por este gobierno, sino por cualquier otro que pretenda lo mismo. Vamos a ver qué sucede. Pero antes de la pausa vamos a algo distinto, diferente, pero que también marca un poco el latido de los tiempos que corren. porque un amigo me mandó un video de su hija, de nueve años apenas, una niña, pero que ya es capaz de hacer